Vete, pero asegúrate que le duela. Este video es una invitación a que tomes el control de tu historia. Vamos a hablar de algo que a simple vista puede sonar como un acto de rencor, pero que en realidad es una manifestación de poder personal, irte, pero asegurarte de que le duela. ¿Qué significa esto? No es simple venganza ni un capricho emocional. Es un movimiento calculado, consciente, diseñado para recuperar tu dignidad y, al mismo tiempo, dejar una marca tan profunda que el impacto sea inevitable. Aquí encontrarás mucho más que consejos prácticos. Vamos a explorar cómo las emociones, las dinámicas psicológicas y tu capacidad para comunicarte de manera simbólica pueden cambiar la narrativa de cualquier relación o situación. Y, lo más importante, este proceso no es sólo para hacerle daño a alguien más, sino para que tú mismo te transformes en el camino. Porque la verdad es ésta, cuando aprendes a irte con poder, cambias tu vida para siempre. Te prometo que al final de este video vas a tener claridad sobre cómo tomar decisiones valientes, cómo diseñar un impacto emocional que no se olvide y, sobre todo, cómo recuperar el control de tu vida. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana ni con un par de palabras vacías. Pero escucha bien, lo que aquí te voy a mostrar está respaldado por los mejores enfoques psicológicos, desde Coruion hasta Rolando Boicochea, un referente contemporáneo cuyo trabajo en relaciones humanas y autoestima ha cambiado vidas. ¿Quieres que la tuya sea la próxima? Entonces sigue leyendo, porque lo que viene aquí puede transformar tu perspectiva. Y déjame adelantarte algo, no todo se trata de lo que dices, sino de lo que comunicas sin palabras. Muchas veces, lo que más duele no es lo que hacemos, sino la forma en la que dejamos de estar presentes. Y esto es clave, porque, según Rolando Boicochea, la ausencia que deja a una persona con propósito es más poderosa que cualquier presencia que no sea consciente. Aquí está el truco, irte tiene que ser un acto intencionado, casi un arte, donde cada detalle está diseñado para crear el impacto deseado. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Boicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Pero no te confundas, porque esto no es algo fácil. Requiere introspección, coraje y un profundo entendimiento de lo que realmente buscas. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar cómo manejas tus relaciones para siempre. Atención, porque aquí comienza un viaje hacia el autodescubrimiento y el poder personal que no querrás perderte. Y lo más importante, quédate hasta el final. Allí te daré una clave que une todo lo que aprenderás aquí y que marcará una diferencia inmediata en tu vida. Esto que estás a punto de descubrir no es algo que se encuentra en cualquier lado. Y si estás pasando por una situación difícil, este video podría ser lo que necesitas para encontrar la fuerza que creías perdida. Vamos allá. Cuando hablas de tomar una decisión tan trascendental como irte de la vida de alguien y asegurarte de que esa decisión deje un impacto, es fundamental comprender las dinámicas psicológicas que sostienen esa acción. No es un simple acto de abandonar. Según Rolando Goicochea, una partida bien ejecutada es el reflejo de una autoestima fortalecida. Es el reconocimiento de que no mereces menos de lo que vales y que tu ausencia puede ser el catalizador del cambio para la otra persona. Este concepto redefine lo que significa realmente irse. Aquí es donde la psicología entra en juego. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nuestra psique, tarde o temprano, se manifiesta en nuestra vida como destino. Si estás en una situación en la que sientes que no te valoran, que te toman por sentado, o peor, que te están haciendo daño, el acto de irte no solo es una elección, es una confrontación con lo que has permitido hasta ese momento. Es decirle al mundo, y a ti mismo, que no estás dispuesto a seguir en una narrativa que no te honra. Pero atento, porque esto es algo que muchas personas pasan por alto, no se trata solo de irte físicamente, sino de irte emocional y energéticamente. Como dice Rolando Goicochea, irte no es desaparecer, es convertir tu ausencia en un espejo en el que la otra persona se vea obligada a enfrentar lo que perdió. ¿Puedes imaginar lo poderoso que es esto? Cuando te vas de manera consciente, con propósito, no solo dejas un vacío, sino que creas un espacio para que tú y la otra persona crezcan. Y aquí está la clave, el crecimiento es inevitable, aunque al principio duela. Erich Fromm, en su análisis sobre las relaciones humanas, mencionaba que el amor no es un sentimiento estático, sino una constante expansión y contracción de nuestras emociones. Esto significa que el acto de irte puede ser, en sí mismo, una manifestación de amor. Amor propio, claro está, pero también amor por la otra persona, al permitirle enfrentarse a sus propios errores, limitaciones o desconexiones. Pero esto solo funciona si tú estás dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para entender por qué te vas y qué mensaje quieres transmitir con tu partida. Y aquí viene algo que cambia la perspectiva completamente, irte también es un acto de libertad emocional. Según Goicochea, la libertad emocional no es cortar lazos de forma abrupta, sino entender que tu felicidad no depende de la reacción de la otra persona. Depende de tu decisión de priorizarte a ti mismo. Este enfoque te libera del peso de la culpa o del remordimiento, porque comprendes que irte no es un castigo para el otro, sino un regalo para ambos. Rolando Goicochea insiste en que para que una partida tenga impacto, debes dejar claro lo que representas. Si la otra persona no entiende lo que perdió, tu ausencia no tendrá el efecto que buscas. Pero esto no significa hacer un discurso o escribir un ensayo sobre tu valor. El verdadero poder está en el silencio y en la acción, afirma. Y esto conecta con lo que decía Freud sobre el inconsciente, nuestra mente procesa los mensajes más profundos a través de acciones, no palabras. Cuando decides irte desde un lugar de claridad, ese mensaje se graba en el inconsciente de la otra persona, mucho más allá de lo que cualquier conversación podría lograr. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando decides aplicar este conocimiento? ¿Cómo se siente recuperar el control de tu narrativa? Lo primero que experimentas es una sensación de liberación, porque dejas de depender de la validación externa. Esto es algo que Rolando Goicochea explica con una claridad impactante, la validación externa es una trampa que nos mantiene atados a relaciones que no nos nutren. Cuando decides irte desde un lugar de poder, rompes esa cadena para siempre. Pero atención, porque hay algo que a menudo olvidamos, no es suficiente con irte. Tienes que hacerlo de una manera que sea coherente con tu amor propio y con el mensaje que quieres transmitir. Si te vas de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias, el impacto se diluye. Pero si lo haces con calma, con estrategia, dejando una última impresión que refleje tu valor, el efecto es duradero. Rolando Goicochea tiene un enfoque muy práctico para esto. Antes de irte, asegúrate de haber dicho todo lo que necesitabas decir, pero no más de lo necesario. Las palabras excesivas suelen diluir el mensaje. Lo que realmente impacta es la combinación de lo que dices y lo que haces. ¿Ves cómo todo comienza a encajar? Esto no es solo una cuestión de emociones, es una estrategia. Siguiendo esta línea, el impacto emocional que dejas en la otra persona no es inmediato. Según Goicochea, el dolor más profundo no es el que se siente al instante, sino el que surge con el tiempo, cuando la ausencia empieza a pesar. Este concepto de dolor diferido es fundamental para entender cómo funciona la psicología detrás de una partida estratégica. Cuando alguien siente el vacío que dejaste, comienza a reevaluar no solo lo que perdió, sino también lo que podría haber hecho para evitarlo. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Y aquí no estamos hablando de manipulación. Todo lo contrario. Se trata de ser honesto contigo mismo y con la otra persona. Irte con intención no significa jugar con los sentimientos del otro, sino dejar claro que tu decisión está basada en tu amor propio y en el reconocimiento de tu valor. Y aquí te dejo algo para reflexionar. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer el acto de irte, lo vieras como una oportunidad para renacer? ¿Qué pasaría si tu partida no solo te liberara, sino que también enseñara a la otra persona una lección que nunca olvidará? Según Rolando Goicochea, el mayor regalo que puedes hacerle a alguien no es quedarte cuando ya no tienes nada que dar, sino irte cuando tu presencia ya no es suficiente para el crecimiento de ambos. Esto es solo el comienzo. Vamos a seguir profundizando en la próxima parte con más conceptos y herramientas, siempre basados en las palabras de los grandes expertos. Mantente atento. Esto recién comienza. Cuando hablamos de irte de una situación, relación o vínculo, y asegurarte de que tu partida sea inolvidable, es necesario profundizar en las raíces psicológicas de ese impacto. No se trata solo de ausentarte físicamente, sino de lo que dejas detrás emocionalmente. Rolando Goicochea plantea que el impacto de tu partida no depende de cuánto sufrimiento provoques, sino de cuánto sentido le des a tu ausencia. Esto significa que tu valor no está solo en estar presente, sino en cómo tu ausencia pone en perspectiva lo que la otra persona pierde. Aquí entra en juego una de las teorías más fundamentales en psicología, la de la disonancia cognitiva, un concepto desarrollado por Leanne Fastinger. Según Festinger, cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias o valores internos, experimentamos incomodidad. Y aquí es donde tu partida se convierte en un espejo. Al irte, creas una ruptura en la narrativa de la otra persona, obligándola a enfrentar la discrepancia entre lo que pensaba y lo que ahora siente en tu ausencia. Rolando Goicochea lo traduce a un nivel más práctico, no se trata de culpar, sino de poner a la otra persona frente a un vacío que los obligue a cuestionarse. Ese cuestionamiento es lo que realmente duele, no tu partida. Y es que el dolor que se siente cuando alguien se va no es por la ausencia física, sino por la ausencia emocional y simbólica. Carl Jung hablaba de las proyecciones como esos aspectos de nuestra psique que atribuimos a otros. Cuando alguien significativo se va, nos enfrentamos a la pérdida no solo de esa persona, sino también de las partes de nosotros mismos que habíamos proyectado en ellos. Esto puede ser devastador, pero también es una oportunidad de crecimiento. Como dice Goicochea, irte puede ser el acto más amoroso que hagas, porque permite que la otra persona enfrente sus propios demonios. Imagina por un momento que decides irte de una relación en la que no eres valorado. No haces un drama, no discutes, no intentas justificar tu partida. Simplemente te retiras con calma, dejando un mensaje claro, tu valor no depende de la validación externa. Esto, como señala Erich Fromm, es la esencia del amor maduro, la capacidad de separarse sin necesidad de destruir al otro. Rolando Goicochea agrega, el mayor poder de tu partida no está en lo que dice salirte, sino en lo que dejas que el otro descubra en tu ausencia. El silencio es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que irse significa hacer una declaración ruidosa, una última palabra que resuma todo el dolor o la frustración acumulada. Pero según Goicochea, la verdadera fuerza está en la acción, no en las palabras. Cuando te vas con dignidad, no necesitas explicaciones, tu ausencia habla por ti. Este enfoque minimalista pero profundamente intencional tiene raíces en la filosofía estoica, donde se valora el control interno por encima de las circunstancias externas. En este contexto, Freud también aporta una visión interesante al hablar de las pulsiones de vida y muerte. Cuando te retiras de una situación tóxica, estás eligiendo la vida, no solo en el sentido biológico, sino emocional y espiritual. Estás eligiendo crear un espacio para algo nuevo, para algo mejor. Y aquí es donde Rolando Goicochea introduce un concepto crucial. La ausencia no es un vacío, es un espacio lleno de posibilidades. Es el espacio donde la otra persona tiene que confrontar lo que perdió y tú tienes que decidir lo que realmente quieres construir. Es importante destacar que esta estrategia no es para todos ni para cualquier situación. No se trata de manipular ni de jugar con los sentimientos del otro. Más bien, como dice Goicochea, irte con intención es un acto de respeto, tanto hacia ti mismo como hacia la otra persona. Es reconocer que ya no hay más que puedas dar o recibir y que es momento de crear un cierre significativo. Y aquí viene algo que muchas veces olvidamos, el impacto de tu partida no está en lo que haces en el momento, sino en lo que ocurre después. Según Rolando Goicochea, el verdadero dolor no está en el acto de irte, sino en el eco que deja tu ausencia. Ese eco puede resonar durante meses, incluso años, dependiendo de cómo manejaste tu partida. Este eco es lo que obliga a la otra persona a replantearse su comportamiento, sus decisiones y, en última instancia, su forma de relacionarse. Otro aspecto clave es cómo gestionas tus emociones después de irte. Porque sí, aunque hayas tomado la decisión correcta, eso no significa que no duela. Aquí es donde el trabajo interno se vuelve crucial. Rolando Goicochea enfatiza que irte no es el final de tu trabajo emocional, es el comienzo. Es el momento en que empiezas a reconstruirte, a redefinirte y a sanar las heridas que quizás ni siquiera sabías que tenías. Esto conecta con la idea de que la ausencia también es un acto de presencia, pero esta vez contigo mismo. Al seguir este camino, empiezas a entender que el valor de tu partida no está solo en lo que pierdes, sino en lo que ganas. Según Goicochea, irte con dignidad es un regalo que te haces a ti mismo. Es un acto de amor propio que dice, merezco algo mejor y estoy dispuesto a buscarlo. Este mensaje, aunque parece dirigido solo a ti, tiene un impacto profundo en la otra persona. Porque al verte actuar con dignidad, también les das un modelo a seguir, aunque no lo reconozcan de inmediato. Y si bien esto puede sonar idealista, la realidad es que no siempre verás los resultados de inmediato. Como dice Goicochea, el cambio verdadero no ocurre en el momento de la ruptura, sino en los días, semanas y meses que siguen. Es ahí donde el impacto de tu ausencia empieza a manifestarse. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Esto requiere paciencia, tanto contigo mismo como con el proceso. Pero la recompensa es innegable, la libertad emocional y el crecimiento personal que vienen con una partida bien manejada son invaluables. Finalmente, quiero que pienses en esto, ¿qué mensaje estás enviando al mundo y a ti mismo al quedarte en un lugar donde no eres valorado? Y más importante aún, ¿qué mensaje envías al decidir irte con dignidad y propósito? Como dice Rolando Goicochea, la manera en que te vas define no sólo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Es tu oportunidad de cerrar un capítulo con poder y de abrir uno nuevo con esperanza. Cuando piensas en irte de una relación o situación, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte qué significa realmente esa decisión? No en términos de lo que otros pensarán, sino desde lo más profundo de tu ser. Es un acto de valentía o lo percibes como un fracaso. A menudo, nuestra percepción de las despedidas está cargada de significados que hemos heredado de nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestras inseguridades. Pero, si te permitieras cuestionar esas narrativas, ¿qué verdad encontrarías detrás de esa acción? Es posible que, en más de una ocasión, hayas sentido el impulso de alejarte, pero algo dentro de ti te frenó. ¿Qué crees que fue? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Un sentido de lealtad mal entendido? ¿O tal vez te aferraste a la idea de que quedarte era lo correcto, aunque en el fondo sentías que eso te estaba desgastando? Si te preguntaras por qué permaneciste cuando todo indicaba que debías irte, ¿qué responderías? ¿Qué temías perder realmente? Piensa en las veces en que te has quedado en situaciones que no te hacen feliz. ¿Fue porque creíste que al irte estarías renunciando a algo importante? ¿O tal vez porque esperabas que algo cambiara? Si las cosas no cambiaron, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿Es posible que, al quedarte, hayas sacrificado más de lo que estabas dispuesto a admitir? ¿Cuándo consideras irte, te has preguntado qué mensaje estás enviando a la otra persona y, más importante, a ti mismo? ¿Crees que quedarte a pesar del dolor o la falta de valoración es un acto de amor o de dependencia? ¿Y si decides irte, qué mensaje estás enviando sobre lo que valoras y lo que estás dispuesto a aceptar? ¿Cómo se relaciona esa decisión con el amor propio? Si el acto de irte pudiera hablar, ¿qué crees que diría? ¿Haría un llamado a la otra persona para que reflexione sobre sus acciones o sería simplemente una declaración de tu decisión de priorizarte? ¿Y si tu partida fuera una lección, qué crees que enseñaría? ¿Qué impacto tendría en la otra persona, pero sobre todo en ti mismo? ¿Has considerado alguna vez que irte no es solo un acto de ausencia, sino también de presencia? ¿Al alejarte de algo que te hace daño o que no te valora, estás eligiendo estar más presente contigo mismo? Pero, ¿qué significa realmente estar presente contigo? ¿Cómo se traduce eso en tus decisiones, tus acciones y tus emociones? ¿Cuándo te imaginas a ti mismo en un lugar de amor propio y poder, cómo se ve eso? ¿Crees que ese lugar es compatible con quedarte en situaciones que no te honran? Si no lo es, ¿qué te está deteniendo de hacer el cambio necesario? ¿Qué crees que necesitas para dar ese paso? ¿Es fuerza, claridad o tal vez el permiso para priorizarte a ti mismo? Si te fueras hoy, ¿qué crees que sentiría la otra persona? Y más importante aún, ¿qué crees que sentirías tú? ¿Sientes que estarías perdiendo algo o ganando algo más valioso? ¿Qué peso tendría esa decisión en tu vida? ¿Te has permitido imaginar cómo sería vivir sin esa carga o esa dinámica que ahora te retiene? ¿Cuándo piensas en tu partida como un mensaje, qué palabras elegirías para describirlo? ¿Sería un mensaje de empoderamiento, de amor propio o tal vez un llamado de atención para la otra persona? ¿Cómo se siente tomar una decisión que priorice tu bienestar emocional por encima de todo? Y si nunca has tomado una decisión así antes, ¿qué crees que sería diferente esta vez? Ahora piensa en lo que significa para ti el dolor. ¿Crees que el dolor de tu partida es algo que evitarías causar a la otra persona o lo ves como una oportunidad para el crecimiento de ambos? ¿Es posible que ese dolor sea necesario para que ambos puedan avanzar? Y si es así, ¿cómo podrías manejarlo de una manera que sea honesta y respetuosa? Al reflexionar sobre tus relaciones pasadas, ¿cuántas veces has sentido que te quedaste más tiempo del necesario? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? ¿Qué crees que hubieras hecho diferente si hubieras tenido la claridad y el valor que buscas ahora? Y más importante aún, ¿cómo usarás esas lecciones para tomar decisiones mejores en el futuro? Si la otra persona pudiera hablar contigo después de tu partida, ¿qué crees que diría? ¿Reconocerían su pérdida? ¿O se centrarían en justificar sus acciones? ¿Qué crees que revela eso sobre la dinámica de la relación? Y más importante, ¿qué revela sobre cómo tú percibías tu propio valor en esa relación? ¿Cuándo consideras el impacto de tu ausencia, es algo que te preocupa o algo que te motiva? ¿Crees que tu partida puede ser un catalizador para el cambio en la otra persona? Y si es así, ¿estás dispuesto a asumir la posibilidad de que ese cambio no ocurra? ¿Cómo se siente eso para ti? Si este fuera el último día en esa relación o situación, ¿cómo te gustaría que se recordara tu partida? ¿Sería como un acto de valentía, de dignidad o simplemente como algo inevitable? Y si pudieras elegir, ¿qué legado emocional te gustaría dejar atrás? Ahora, mira hacia el futuro. ¿Qué crees que encontrarías si tuvieras el coraje de irte? ¿Es libertad, paz o quizás algo más? ¿Qué parte de ti crees que se liberaría al dejar atrás lo que ya no te sirve? Y si esa parte pudiera hablar, ¿qué dirías sobre lo que has estado cargando hasta ahora? Finalmente, quiero que te preguntes, ¿qué es lo que realmente mereces? No lo que otros te han hecho creer, sino lo que en tu corazón sabes que es justo para ti. Si pudieras diseñar una vida en la que cada decisión reflejara tu amor propio y tu valor, ¿cómo sería esa vida? ¿Qué pasos tomarías hoy para empezar a construirla? Y más importante aún, ¿estás listo para dar ese primer paso? Vamos a continuar en la siguiente parte con una historia realista que ilustra todos estos conceptos en acción. Esto te ayudará a visualizar cómo aplicar estos principios en tu propia vida. No te vayas, porque lo que viene a continuación podría ser la pieza que te falta para dar ese paso que tanto necesitas. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero Sofía no sentía su calor. Estaba ahí, sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y el corazón pesado. Había pasado noches enteras llorando, cuestionándose si lo que vivía con Diego era amor o simplemente un ciclo interminable de desgaste emocional. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Había llegado al límite y aunque todavía no sabía exactamente cómo, entendía que algo dentro de ella pedía un cambio. No era un impulso, sino una decisión que había estado gestándose en su interior durante mucho tiempo. Diego era encantador, o al menos lo había sido al principio. Sus palabras siempre habían sido suaves, sus gestos llenos de detalles y sus promesas parecían estar hechas de oro. Pero con los años, esas promesas se desvanecieron, dejando en su lugar un vacío que Sofía no podía ignorar. Las peleas se habían vuelto constantes y la forma en que él la hacía sentir, pequeña, insuficiente, se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que esa sombra se apoderara de su vida? Esa mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo, Sofía recordó las palabras de un video que había visto hacía semanas. Irte no es desaparecer, es convertir tu ausencia en un mensaje tan poderoso que no pueda ser ignorado. Era de Rolando Goicochea, un psicólogo cuyos cursos y charlas había comenzado a seguir después de un día particularmente difícil. Esas palabras la habían perseguido desde entonces, pero ahora resonaban con una claridad que no podía ignorar. Era este el momento de actuar. Diego seguía durmiendo cuando Sofía comenzó a recoger sus cosas. Cada movimiento era lento, casi ceremonial. No quería hacer ruido, pero tampoco estaba tratando de esconderse. Esta no era una huida, era una declaración. Mientras guardaba sus libros favoritos en una caja, recordó cómo Diego solía burlarse de sus lecturas. Siempre buscando respuestas en esos libros, decía con una sonrisa sarcástica. Por primera vez, esa burla no la afectó. En su lugar, sintió una calma inesperada. Estaba eligiendo sus libros porque representaban quién era, no porque alguien más aprobara su valor. Mientras organizaba sus pertenencias, pensaba en lo que Goicochea había dicho sobre el impacto de una partida estratégica. El dolor que más transforma no es el inmediato, sino el que surge con el tiempo, cuando la ausencia se vuelve un espejo de lo que la otra persona ha perdido. Sofía quería que su partida fuera precisamente eso, un reflejo de lo que Diego había descuidado, pero también una afirmación de lo que ella estaba recuperando. El siguiente paso fue escribir una carta. No era un manifiesto lleno de reproches ni una lista de quejas, no quería que fuera algo que Diego pudiera usar para justificar su indiferencia. En lugar de eso, escribió sobre ella misma. Me voy porque merezco algo mejor, comenzó la carta. Merezco amor, respeto y una conexión real. Y me doy cuenta de que esas cosas no las encontraré quedándome aquí. No había rabia en sus palabras, solo determinación. Era una despedida limpia, pero también una invitación a que Diego reflexionara sobre lo que había perdido. Dejó la carta sobre la mesa del comedor y miró alrededor por última vez. Este no era solo un espacio físico, era el lugar donde había perdido una parte de sí misma. Pero ahora, al irse, sentía que estaba recuperando algo más grande. Cerró la puerta con suavidad, sabiendo que no volvería. Cada paso que daba alejándose del apartamento era como si una carga se levantara de sus hombros. El camino hacia la estación de tren estaba lleno de recuerdos, pero no se permitió detenerse en ellos. En cambio, pensó en lo que vendría después. No tenía un plan perfecto, pero sí una certeza, quería reconstruirse. Recordó otra frase de Goicochea, el acto de irte no es el final de tu trabajo emocional, es el comienzo. Es el momento en que empiezas a redescubrir quién eres. Esa idea la impulsaba. Ya no era la mujer que se había quedado esperando a que las cosas cambiaran. Era alguien que estaba tomando el control de su vida. Mientras el tren partía, Sofía miró por la ventana y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Estaba dejando atrás no solo a Diego, sino también la versión de sí misma que había permitido esa relación. Por primera vez en años, sentía esperanza. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Hubo días en los que la soledad se sentía como una loza sobre su pecho, y otros en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero en cada momento de duda, volvía a las palabras que había escrito en su carta. Me voy porque merezco algo mejor. Esas palabras eran su ancla, su recordatorio de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, Sofía comenzó a descubrir quién era fuera de esa relación. Se inscribió en un curso de arte, algo que siempre había querido hacer pero que Diego había desestimado como una pérdida de tiempo. También comenzó a asistir a terapias grupales, donde compartió su historia y escuchó las de otros. En cada sesión, se sentía más fuerte, más segura de que había tomado la decisión correcta. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje de Diego. Era breve, casi frío, pero había una línea que la sorprendió. Creo que finalmente entiendo lo que querías decir con tu carta. Perdón por no haberlo visto antes. Sofía no respondió. No sentía la necesidad de hacerlo. Sabía que ese mensaje era un reconocimiento tardío de lo que había perdido, pero también sabía que su decisión no había sido por él. Había sido por ella. La primera parte de la historia termina aquí, con Sofía avanzando en su proceso de sanación y descubriendo el poder de su partida. En la segunda parte, exploraremos cómo se enfrenta a los desafíos internos y externos mientras construye una nueva vida. Mantente atento, porque esto recién comienza. El tiempo había pasado desde aquella mañana en la que Sofía había cerrado la puerta del apartamento por última vez. La ausencia de Diego se sentía como un eco, no por lo que extrañaba de él, sino por lo que significaba para ella haberle dado tanto poder sobre su vida. Ese eco la acompañaba en los momentos más inesperados, al hacer el café por la mañana, al escuchar una canción que él solía criticar, o al caminar sola por el parque donde antes iban juntos. Pero, cada vez más, ese eco empezaba a disiparse, dejando espacio para algo nuevo. Había momentos en los que el vacío parecía abrumador. Una noche, mientras organizaba su pequeño departamento nuevo, Sofía se sorprendió llorando al encontrar una vieja fotografía. Era de un viaje que habían hecho juntos al inicio de su relación. En la imagen, ambos sonreían y parecía que todo estaba bien. Pero cuando se permitió mirar más allá de la superficie, recordó que esa foto había sido tomada después de una discusión en la que Diego la había hecho sentir insignificante por una opinión que había expresado. ¡Qué irónico!, pensó. Incluso en nuestros mejores momentos, había algo roto. Sofía empezó a comprender que no solo estaba sanando de su relación con Diego, sino también de las heridas más profundas que esa relación había exacerbado. Había crecido en un hogar donde siempre sentía que tenía que ganarse el amor, y sin darse cuenta, había buscado lo mismo en Diego. Fue en una de sus sesiones de terapia grupal donde finalmente puso palabras a lo que sentía. Me doy cuenta de que me quedé tanto tiempo porque pensé que si lo intentaba lo suficiente, él cambiaría. Pero ahora entiendo que no es mi trabajo cambiar a nadie. Esa revelación fue un punto de inflexión. Sofía comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho, priorizarse a sí misma. Inscribirse en el curso de arte había sido solo el principio. Empezó a explorar actividades que siempre había pospuesto. Volvió a pintar, algo que solía hacer de adolescente, y pronto se encontró perdiendo la noción del tiempo mientras mezclaba colores y trazaba líneas en el lienzo. Era como si estuviera redescubriendo partes de sí misma que había olvidado. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando decidió asistir a un retiro de desarrollo personal basado en las enseñanzas de Rolando Boicochea. Había seguido sus videos y leídos algunos de sus textos, pero este retiro era diferente. Durante uno de los talleres, el facilitador le pidió que escribiera una carta a su yo del pasado, a esa versión de Sofía que se había quedado en la relación. Sé amable contigo misma, le dijo el facilitador. Esa versión de ti hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Escribir esa carta fue una experiencia transformadora. Querida Sofía, comenzó. Sé que te quedaste porque creíste que era lo correcto. Sé que pensaste que tu amor podría ser suficiente para ambos. Pero ahora sé que merecías algo mejor y quiero que sepas que está bien soltar lo que no te hace bien. No tienes que cargar con esa culpa más. Cuando terminó de escribir, sintió como si una pesada carga hubiera desaparecido. El retiro también le dio herramientas prácticas para manejar los momentos de duda que todavía surgían de vez en cuando. Aprendió a identificar sus patrones de pensamiento negativos y a reemplazarlos con afirmaciones más saludables. Una de las frases que más resonó con ella fue, Tu valor no depende de quién te quiere o de cómo te tratan, sino de cómo eliges tratarte a ti misma. Se convirtió en un mantre que repetía cada vez que sentía que los recuerdos de Diego la arrastraban hacia el pasado. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Sofía vio un puesto de arte comunitario que invitaba a los artistas locales a exponer su trabajo. Inspirada por las palabras de Goicochea sobre el poder de enfrentar tus miedos, decidió inscribirse. Presentó una serie de pinturas que había creado durante los últimos meses, cada una reflejando un aspecto de su proceso de sanación. La exposición fue un éxito, pero lo más importante para ella no fue el reconocimiento, sino el hecho de que estaba mostrando su verdadera esencia al mundo, sin miedo al juicio. En medio de estos avances, Diego intentó contactarla nuevamente. Esta vez, no fue solo un mensaje frío, sino una llamada llena de disculpas y promesas de cambio. Sofía lo escuchó con calma, pero no dejó que las emociones la dominaran. Cuando él terminó de hablar, le respondió con firmeza, «Agradezco que te hayas tomado el tiempo para reflexionar, pero mi decisión no cambia». Irme fue lo mejor que pude haber hecho, tanto para ti como para mí. Era la primera vez que hablaba con él desde su partida, y aunque fue difícil, también fue liberador. Después de esa conversación, sintió una paz que no había experimentado antes. Se dio cuenta de que no necesitaba que Diego validara su decisión ni su valor. Ya no estaba buscando respuestas fuera de sí misma. Había llegado a un lugar donde podía confiar plenamente en que estaba exactamente donde necesitaba estar. A medida que continuaba su camino, Sofía comenzó a notar algo sorprendente, su relación con los demás también estaba cambiando. Sus amistades se volvieron más auténticas, más equilibradas. Dejó de sentir la necesidad de complacer a todos y comenzó a establecer límites claros. Esto no siempre fue fácil, pero cada vez que lo hacía, sentía que su amor propio se fortalecía un poco más. En una de sus sesiones de terapia, su terapeuta le preguntó, si pudieras describir tu vida ahora en una palabra, ¿cuál sería? Sofía lo pensó por un momento antes de responder. Reconciliación. Reconciliación con su pasado, con sus errores, y lo más importante, consigo misma. Había aprendido a ver su relación con Diego no como un fracaso, sino como una lección que la había llevado a un lugar de mayor claridad y fortaleza. Pero este no era el final del viaje. Sofía sabía que todavía había trabajo por hacer, sueños por alcanzar y partes de sí misma por explorar. La segunda parte de su historia termina aquí, con un corazón en proceso de sanación y una vida que, aunque aún en construcción, ya brillaba con una luz renovada. En la tercera parte, veremos cómo Sofía enfrenta nuevos desafíos, pero esta vez desde un lugar de poder y amor propio. ¿Qué nuevas oportunidades y retos la esperan? Eso está por descubrirse. Habían pasado varios meses desde que Sofía dejó atrás su relación con Diego y la vida, aunque llena de retos, comenzaba a tomar un matiz distinto. Las mañanas ahora eran un ritual de tranquilidad, un café, un libro y el suave murmullo del viento que entraba por la ventana. Aunque todavía aparecían momentos de nostalgia, no eran como antes. Ahora, en lugar de sentir dolor, Sofía los veía como recordatorios de lo lejos que había llegado. La sombra que Diego había dejado en su vida se desvanecía y en su lugar brillaba una luz nueva. Una mañana, mientras revisaba su correo, encontró una invitación a participar en una conferencia sobre el arte como herramienta de sanación. La organizaba un colectivo de mujeres que también habían pasado por procesos de transformación. Sofía dudó por un momento. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero recordó las palabras de Rolando Goicochea, «El mayor acto de amor propio es enfrentarte a tus miedos y demostrarte que eres capaz». Esa frase la empujó a aceptar la invitación. La preparación para la conferencia fue un proceso lleno de emociones. Cada vez que escribía sobre su experiencia, sentía que desnudaba una parte de sí misma, pero también que se liberaba un poco más. Decidió incluir una de sus pinturas más recientes en la presentación, un autorretrato que representaba su transición del dolor a la libertad. En el cuadro, se dibujó a sí misma emergiendo de una especie de capullo, con colores vibrantes que simbolizaban su renacimiento. El día de la conferencia, Sofía sintió los nervios recorrer su cuerpo, pero también una energía que nunca había experimentado. Cuando llegó su turno de hablar, miró a la audiencia, tomó aire y comenzó. Narró su historia con una honestidad que sorprendió incluso a quienes la conocían. Habló de su relación con Diego, de las lecciones que aprendió y de cómo había encontrado el coraje para irse. Pero lo más poderoso fue cuando compartió cómo el proceso no se trataba sólo de él, sino de su propia relación consigo misma. Lo más difícil no fue dejar a alguien que no me valoraba, dijo Sofía al final de su presentación. Lo más difícil fue darme cuenta de que yo tampoco me estaba valorando. Irme no sólo fue un acto de amor propio, sino también un compromiso conmigo misma de no volver a conformarme con menos de lo que merezco. Esas palabras resonaron profundamente entre el público y, al terminar, muchas personas se acercaron a agradecerle por compartir su historia. Esa conferencia marcó un nuevo capítulo en la vida de Sofía. No sólo fortaleció su confianza, sino que también la conectó con personas que compartían su visión de la vida. Pronto, comenzó a colaborar con el colectivo, ayudando a organizar talleres donde otras mujeres podían expresar sus emociones a través del arte. Cada sesión era un recordatorio de que su historia tenía un propósito más grande, inspirar a otros a encontrar su propia fuerza. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante uno de esos talleres, cuando una joven llamada Clara compartió su historia. Había estado en una relación similar a la de Sofía y escuchar su testimonio le había dado el valor para tomar una decisión que llevaba meses posponiendo. Nunca pensé que podría hacerlo, le dijo Clara después de la sesión. Pero al verte, me di cuenta de que también merezco algo mejor. Fue en ese momento que Sofía comprendió el alcance de lo que había logrado. Su dolor no había sido en vano, se había transformado en una herramienta de sanación para otros. A medida que el tiempo avanzaba, Sofía también se permitió explorar nuevas conexiones. Aunque el amor romántico no era su prioridad, conoció a alguien en una exposición de arte que despertó su interés. Samuel era un fotógrafo que compartía su pasión por la creatividad y el crecimiento personal. Desde el principio, su conexión fue diferente. No había juegos de poder ni expectativas implícitas, solo dos personas compartiendo momentos auténticos. Con Samuel, Sofía aprendió algo que nunca había experimentado, el amor no tenía que ser complicado para ser profundo. Cada conversación, cada risa compartida, le recordaba que era posible construir algo desde un lugar de equilibrio. Pero lo más importante era que, esta vez, no buscaba completarse en alguien más. Sabía que ya era completa por sí misma. Un día, mientras paseaban por un parque, Samuel le preguntó cómo había llegado a ser tan segura de sí misma. Sofía sonrió y le contó su historia, desde su relación con Diego hasta su decisión de irse. Fue un proceso largo, dijo. Pero al final, entendí que no podía seguir esperando que alguien más me diera lo que yo debía darme a mí misma. Samuel la miró con admiración y respondió, Eso es lo que más admiro de ti. Tu capacidad de transformarte. A pesar de lo lejos que había llegado, Sofía sabía que el crecimiento nunca termina. Todavía había días en los que las dudas asomaban, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlas. Cada vez que se sentía insegura, volvía a los principios que había aprendido de Rolando Goicochea y de su propio proceso de sanación. El verdadero amor propio no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él, recordaba. Finalmente, llegó el día en que Sofía inauguró su primera exposición en solitario. El evento fue un éxito, pero para ella, el mayor logro no fue la cantidad de personas que asistieron ni los elogios que recibió. Fue el hecho de que cada obra representaba un capítulo de su historia, un testimonio de su resiliencia y su capacidad para transformar el dolor en belleza. En su discurso de apertura, agradeció a todas las personas que habían sido parte de su viaje, incluidos aquellos que la habían lastimado. Sin ellos, no estaría aquí hoy, dijo. No porque me definan, sino porque me enseñaron quien no quiero ser y lo que no estoy dispuesta a aceptar. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso que resonó en el espacio, pero lo más importante fue el eco que dejaron en su corazón. Desde una mirada terapéutica, la historia de Sofía es un ejemplo poderoso de transformación emocional y amor propio. Al inicio, ella se encuentra atrapada en una relación que ha minado su autoestima, reflejando un patrón común en personas que buscan validación externa en lugar de desarrollar una conexión profunda consigo mismas. Esta dinámica no es rara. Muchos cargan heridas emocionales que los hacen vulnerables a relaciones desequilibradas. El punto de inflexión ocurre cuando Sofía reconoce su insatisfacción y toma una decisión radical, irse. Este acto no solo marca el inicio de su liberación emocional, sino también un compromiso hacia su bienestar. Como mencionaría Rolando Boicochea, Sofía deja de aferrarse a la ilusión y esperanza de que Diego cambiará, enfrentando la realidad de que la relación no funciona y nunca lo hará. Este reconocimiento es crucial en su proceso de sanación, pues aceptar las circunstancias es el primer paso para recuperar la paz. Su progreso, sin embargo, no está exento de desafíos. Las emociones de culpa, nostalgia y duda son normales en el duelo emocional, pero Sofía maneja estas emociones a través de herramientas prácticas, la terapia grupal, la exploración artística y la reflexión personal. Estas acciones demuestran un principio terapéutico fundamental, llenar el vacío dejado por una relación con actividades y conexiones significativas. Según Rolando, este enfoque es esencial para evitar caer en el síndrome de la obsesión, donde el vacío se llena con pensamientos repetitivos sobre la persona que ya no está. La participación de Sofía en talleres y su eventual exposición artística también muestran cómo convertir el dolor en propósito. No solo encuentra significado en su proceso de sanación, sino que inspira a otros, como Clara, a tomar decisiones similares. Desde una perspectiva psicológica, este acto de compartir y ayudar a otros refuerza su autoestima y le da un propósito más allá de su historia personal. Finalmente, su evolución culmina en una nueva relación con Samuel, donde aplica las lecciones aprendidas. No busca validación ni completitud en él, sino que entra en la relación desde un lugar de plenitud. Esto es congruente con el enfoque de Rolando Goicochea sobre cómo las relaciones saludables surgen cuando nos convertimos en una versión más consciente y poderosa de nosotros mismos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que te mantiene atado a una relación, persona o situación que no te hace bien? ¿Es la esperanza de que las cosas cambiarán? ¿Es el miedo al vacío que queda cuando alguien se va? Reflexiona sobre esto, si supieras con certeza que no habrá cambio, ¿qué harías hoy? ¿Te quedarías o tomarías acción? ¿Te has detenido a pensar en cómo llenarías el vacío si decidieras soltar? ¿Qué actividades, personas o metas podrían ayudarte a redescubrirte? Como menciona Rolando, ¿qué pasaría si reemplazaras esa obsesión por alguien más con un enfoque en construir una vida estimulante y rica en significado? ¿Es posible que estés idealizando a esa persona porque sientes que algo falta en ti mismo? Cuando Sofía decidió enfrentar la realidad, dejó de buscar esperanza en el cambio de Diego y comenzó a esperarlo de sí misma. ¿Qué esperanza tienes tú en este momento? ¿Está dirigida hacia algo que puedes controlar, como tu crecimiento personal o hacia algo que depende de otro? ¿Qué crees que sucedería si toda esa energía la enfocaras en convertirte en la versión más poderosa de ti mismo? Por último, si hoy fuera el día en que decides dejar atrás lo que te duele, ¿qué sería lo primero que harías para iniciar tu proceso de sanación? ¿Con quién te rodearías para apoyarte en este camino? ¿Qué pasos concretos darías para recuperar tu paz y tu poder? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para transformar tu vida. Para profundizar en este proceso de soltar de manera sana y efectiva, quiero que veas un extracto del video de Rolando Goicochea. En él, explica de forma práctica cómo superar la obsesión y desapegarse de la ilusión de que algo va a cambiar cuando las circunstancias ya han demostrado lo contrario. Este video será como una guía inicial para que comiences a reconectar contigo mismo. Además, te recomiendo encarecidamente el curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso te ofrece herramientas prácticas para desapegarte emocionalmente, dejar atrás lo que no te sirve y construir una vida basada en estabilidad emocional y felicidad genuina. En este curso, aprenderás a eliminar la obsesión, a llenar el vacío con conexiones reales y a crear un entorno donde florezca tu mejor versión. Encontrarás el enlace para inscribirte en el primer comentario de este video. Recuerda, no estás solo en este proceso y tomar el primer paso hacia tu bienestar es el mayor acto de amor propio que puedes hacer. Empieza hoy. ¿Cómo eliminar la obsesión que tienes ante una persona que ya no forma parte de tu vida o que en realidad nunca fue parte de ella? ¿Cómo empezar a desapegarte de la ilusión y la esperanza que tienes con que algún día ocurra cuando ya claramente las circunstancias te han dicho que no va a ser posible? Y sobre todo, ¿cómo recuperar tu paz y tu tranquilidad y dejar de estar observando todo lo que esta persona está haciendo a través de sus redes sociales? Posiblemente todavía no te desprendas de lo que él o ella esté compartiendo, haciendo, dónde está yendo o incluso con quién está al lado. Si tú quieres empezar a desapegarte, desprenderte de una manera sana, constructiva y poderosa en este video que va a ser como una especie de masterclass voy a compartirte la mentalidad y las herramientas que te van a permitir soltar definitivamente. Quiero hacer una advertencia. Este video no es para aquellas personas que quieran revertir la situación. En otras palabras, aquellos que piensan que por aplicar el contacto cero, por ignorar o por dejar de estar mirando lo que esta persona haga, va a provocar que ahora sí se interese por ti. Para nada. Yo quiero ser brutalmente honesto contigo. Te quiero tratar como un ser adulto funcional que en toda su facultad, de su mentalidad, de su inteligencia, sabe que lo mejor es que esté bien consigo mismo. Si tú quieres aplicar técnicas de seducción o armas de coqueteo y todo eso, este no es el canal. Aquí vamos a hablar de amor propio, de estabilidad emocional, de soltar, de priorizarnos y de crear una vida en donde nosotros nos permitamos ser mucho más felices por nuestra propia cuenta. Y por consiguiente, cuando alguien llegue, llegue con esta versión mucho más saludable de nosotros. Así que empezamos. Hola, mi nombre es Rolando de Cochea, escritor, mentor y conferencista. Llevo desde el 2010 ayudando a miles de personas a sanar y a recuperar su amor propio tras una ruptura amorosa. Y esto lo hago a través de mis libros, audios, cursos, sesiones uno a uno. Y ahora lo estoy haciendo a través de este canal en YouTube. Qué honor que estés aquí en este espacio. Y si tú quieres recibir las mejores recomendaciones y herramientas para empezar a construir una sana y poderosa relación contigo, considera suscribirte a este canal. Ahora, sin más, te dejo para que estés continuando el video. Llevo ya un poco más de 15 años ayudando a personas a superar una ruptura, desapegarse a una relación que no viene bien a su vida y empezar a crear una vida que realmente disfruten queriéndose genuinamente. Y si tú has elegido soltar esa obsesión por esta persona, te quiero felicitar porque es un gran paso, una gran decisión cuando por primera vez decides pisar tierra y decides encarar las cosas que realmente están ocurriendo. A principio puede que sea muy duro reconocer que esos meses o esas semanas que pasaste invirtiendo energía, enfoque, dinero o comodidad de estar ahí, estar al pendiente de una persona, al final no rindieron frutos. Puede que sea ese el caso y de hecho muchas personas que se encuentran superando una ruptura amorosa también se encuentran eliminando una obsesión. Y yo quiero felicitarse por esto porque la gran mayoría de personas lo único que va a hacer o mejor dicho lo primero que va a hacer es cómo recupero la atención de él o ella, cómo hago que se ponga celosa, cómo revierto la situación. Y eso podría llegar a pasar en un futuro cuando tú tengas una versión de ti mucho más atractiva, mucho más poderosa, con recursos que han hecho que su vida sea mucho más interesante y por consiguiente atraigas a personas que quieran sumarse a eso. Pero por ahora estás en la etapa de encarar lo que no está funcionando. Y no ha funcionado que tú todo el tiempo estés dándole mucha atención a esta persona. No ha estado funcionando que tú todo el tiempo idealices a esta persona. No ha estado funcionando que tú todo el tiempo estés enfrascado en girar en torno a la vida de otra persona descuidando cosas que para ti son muy importantes. Todo eso no ha funcionado. Yo como primer paso para que elimines la obsesión te quiero recomendar que primero reconozcas que esto no tiene por qué seguir en tu vida. Tú tienes que empezar a encarar por más doloroso que sea. Mira, esto es lo que muchas veces a las personas nos cuesta bastante. Confrontar emociones negativas. Cuando una persona está viviendo una obsesión por alguien bien sea una relación pasada o incluso por un casi algo o por alguien que nunca conoció esta persona prefiere vivir en su mundo de fantasía antes de enfrentar que no ha sido correspondido que ha sido rechazado, que ha sido ignorado. Y estas emociones, claro que duelen y también puede que se combine con el hecho de sentirte un fracaso. Un fracaso porque no lograste concretar algo con esta persona no lograste enamorarla o no lograste mantenerla o si se trata de una relación de muchos años no lograste que se cumpliera el gran sueño de vivir al lado de alguien para toda la vida. Entonces es importante que asumas que esto es un proceso incómodo. Reconoce que estás en este momento de soltar la obsesión. Y reconoce que esto es un problema de algo mucho mayor. Veamos el tema de la obsesión como lo veo yo. Una persona está obsesionada con alguien y esto es un síntoma. Podríamos abordarlo así superficialmente ahora lo cual estamos haciéndolo. Pero a medida que avance el video te voy a llevar a la verdadera raíz de la obsesión para que tú empieces a tomar una acción muy concreta que te va a permitir soltar. Entonces hablemos de la obsesión como una consecuencia y como un síntoma de algo mayor. Si tú decides dejar de contactar a esta persona decides no ver sus redes sociales decides ya no estar ahí al pendiente de su vida va a quedar un gran vacío. Entonces, ¿cómo vas a llenar este vacío? ¿Qué vas a empezar a ejecutar en este vacío? Mi primera recomendación es que empieces a priorizar relaciones reales. He encontrado que gran parte de las personas que se obsesionan por un amor imposible un amor a distancia un amor que ya terminó y un amor que no volverá a ser es que no tienen una red social y mira que con red social me refiero a una verdadera un verdadero espacio donde tengas personas con las cuales hablar y de preferencia hablar cara a cara. Cuando yo vine por primera vez a vivir a esta ciudad de Medellín hace cinco años yo no conocía a nadie y para mí era muy importante priorizar el crear una red social fuerte, sólida en la cual yo pudiera crecer en todos los ámbitos porque una persona que no conoce a nadie en una ciudad nueva no va a poder tener tantas oportunidades como quien ya conoce a una serie de personas que podrían pasarle un contacto específico o asociarse para un proyecto o incluso relacionarse para que le presente a otras personas y ahí eventualmente conocer a alguien especial que formaría a ser parte de tu vida afectiva. He encontrado que las personas que más fácilmente se obsesionan es porque no tienen esta red social esta red de apoyo. Así que mi primera recomendación en esta fase de reconocimiento es que empieces a abrirte a socializar a conocer a conocer interactuar y arriesgarte también. Conocer personas nuevas es algo que a muchas personas les da miedo porque es un riesgo obviamente pero es mucho mejor este riesgo moderado a el riesgo de seguir meses o años estando obsesionado por una persona que posiblemente no rinde fruto a tu vida. Mi recomendación es que empieces a priorizar las relaciones en tu vida y relaciones de amistades relaciones sociales relaciones laborales todo esto te va a permitir crecer en todos los ámbitos y también vas a tener personas con las cuales siempre interactuar hablar y disfrutar el tiempo. Cuando tú eliges eliminar esta obsesión por esta persona tienes que llenar ese vacío y ese vacío preferiblemente es con vínculos profundos. Si tú eres hombre mi mayor recomendación sería que también empieces a crear amistades femeninas. Muchas veces nosotros los hombres decimos no, yo no puedo ser amigo de las mujeres y esto aparte de ser una creencia arcaica muy primitiva e incluso machista te cierra muchas posibilidades porque tú no sabes si esta gran amiga que la respetas la tratas como un ser humano y no tienes como tal un fin de tener algo con ella por más atractiva que te resulte tú no sabes si ella luego te presente a algo